Por un mundo sin diferencias, por un mundo mejor, por la esperanza de un elevo armado de valor. Bueno, lo más importante cuando somos jóvenes es emprender. Porque este premio tiene detrás de él mucho dolor, pero lo más importante es que no hay nada que se consiga fácil. Entonces, detrás hay mucho dolor. Entonces, incidir en juventud es lo mejor que nos puede pasar. Creo que emprender, creer en los jóvenes es la mejor oportunidad que nuestra sociedad se puede dar. República Dominicana, gracias a cooperativas que ahora mismo no puedo mencionar una a una, pero hay personas que sí puedo mencionar en mi país. Quiero mencionar a Julito Fulcar, que es el presidente del CONACO, que sin él este proyecto no hubiese servido. A Eidor Sánchez, gracias a ti amigo, que puedo contar siempre contigo. República Dominicana cree en el cooperativismo. República Dominicana cree en los jóvenes. Que viva CopArt.